Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarme en este video, gracias a toda la gente que se ha suscrito y gracias por dejarme sus comentarios. En esta ocasión este video es para Julián Ponce Córdoba y para Moni Álamo, a quienes les agradezco su paciencia. Y pues bueno chicos, el día de hoy les platicaré la historia de una mujer hermosa, talentosa, pero también una mujer que se involucró en terrenos peligrosos. Espía o no, ella pasó a la historia como la bailarina más famosa de todos los tiempos. Margaret Gertruita Sell, mejor conocida como Matajari, nació en los Países Bajos el 7 de agosto del año 1876. Su padre fue Adam Sell, un comerciante de sombreros que se declaró en quiebra luego de hacer unas malas inversiones. Su madre fue Anticel. Matajari se crió en medio de carencias económicas, pues durante su infancia sus padres se divorciaron, por lo que ella junto a sus hermanos permaneció con su madre, quien con dificultades podía mantener a sus hijos, pues nunca recibió ayuda alguna de parte de su ex marido, quien se volvió a casar e inició una vida lejos de su antigua familia. Justo cuando Matajari tenía 15 años quedó huérfana de madre. Su vida se volvería caótica, pues fue separada de sus hermanos y cada uno fue enviado a vivir con parientes lejanos, en donde Matajari por suerte pudo conocer una vida más cómoda económicamente hablando, pero con más disciplina. Ahí tuvo la oportunidad de aprender un oficio como maestra, actividad en la que no prosperó, y terminó renunciando y huyendo de la casa de sus parientes. Fue en ese momento que Matajari decidió que la sexualidad sería su boleto de salida. A mediados de la década de 1890, audazmente respondió en un anuncio que vio en el periódico, pero no se trataba de ningún empleo, sino de un militar que buscaba una novia. Este militar era Rudolf Macleth, un capitán con base en las Indias Orientales holandesas. Matajari envió inmediatamente una impactante fotografía de sí misma. A pesar de una diferencia de edad de 21 años, se casaron el 11 de julio del año 1895. Matajari tenía apenas 19 años. Su matrimonio duró cerca de 9 años, tiempo que estuvo lleno de golpes y bipolaridad. Esto provocado principalmente por el consumo excesivo de alcohol de su marido, y por la ira que le despertaba la atención que recibía Matajari de otros oficiales de la marina. Matajari dio a luz a una niña y un niño. Desgraciadamente su hijo falleció en el año de 1899, después de que un trabajador doméstico lo envenenó por razones desconocidas. A principios del año 1900, el matrimonio se desquebrajó. Su marido huyó con su hija y Matajari, sin dinero ni recursos, decidió alejarse de la situación. Se mudó a París, en donde se convirtió al amante de un diplomático importante. Quien le ayudó a forjar una idea de convertirse en bailarina. Inmediatamente cobró popularidad al recurrir al simbolismo cultural y religioso, que había aprendido durante su vida en las Indias. Llena de confianza y con una fama extendida, se autodenominó como un artista hindú, que se envolvía en velos y que poco a poco fue creando un estilo cada vez más sexualizado, hasta que apareció casi desnuda sobre un caballo blanco, lo que causó una gran sensación en la prensa. A partir de entonces su carrera artística subió como la espuma y se había convertido en la sensación del momento. Obtuvo grandes ingresos, además de joyas por parte de sus admiradores. Pero encima llamó la atención de personas ricas e importantes, que la llevaron a presentarse en los grandes salones de París, que a su vez le abrió paso en otras ciudades de Francia. La prensa se encontraba cautivada con su estilo y su talento, y ella recibía críticas muy favorables. Matajari gozó de una vida lujosa y glamorosa, que probablemente nunca había soñado, pero la impresión de sus desnudos y sus bailes sensuales no sería muy duradero, y en cuestión de unos pocos años su prestigio se había desvanecido, pues para entonces ya nuevas bailarinas más jóvenes y con ideas más nuevas se encontraban conquistando los escenarios. Su carrera entró en un declive. Para el año 1912 la crítica ya tachaba su acto de aburrido y vulgar, por lo que el 13 de marzo del año 1915 actuó en lo que sería su último show. Pero Matajari seguía teniendo cierta presencia, y conseguía ingresos seduciendo hombres del gobierno y militares. El sexo para ella era algo estrictamente financiero, y su situación no era exactamente muy mala, pero sí lo era la del país, pues ya había una tensión en Europa por los años previos a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, los amantes de Matajari provenían de todos los rangos militares y de todas las nacionalidades, incluyendo oficiales alemanes. Cuando la guerra azotaba el continente, Matajari podía seguir llevando un estilo de vida libre, como ciudadana de Holanda que hasta entonces se había mantenido neutral. Además, Matajari aprovechaba al máximo la libertad, viajaba con comodidad y enviaba cartas. En poco tiempo sus viajes y sus amistades llamaron la atención de la inteligencia británica y francesa, por lo que fue puesta bajo vigilancia. Para entonces Matajari tenía cerca de 40 años. Su físico y sus finanzas no eran las que habían sido antes, pues sus días como una estrella de baile habían quedado atrás. Lo que no importó para que Matajari se enamorara de un capitán ruso de 21 años, Vladimir de Maslov, en el año de 1910. Durante su noviazgo, Maslov fue enviado al frente, donde una lesión lo dejó ciego de un ojo. Determinado a ganar dinero para apoyarlo, Matajari aceptó una asignación lucrativa para ser un espía para Francia, de parte de un capitán. El capitán asumió que los contactos de la ex bailarina serían de gran utilidad para la inteligencia francesa. Más tarde Matajari intentó usar sus conexiones para entrar en el alto mando alemán, conseguir así sus secretos y entregárselos a los franceses. Sin embargo, nunca llegaría tan lejos. Pero sí conoció a un soldado alemán. Según ella lo relataría más tarde, comenzaron a compartir chismes, con la esperanza de obtener información valiosa de parte del alemán. Pero las cosas se le complicaron, pues entonces fue nombrada como espía alemana, algo que rápidamente detectó Francia. En este punto algunos historiadores creen que los alemanes sospechaban que Matajari era una espía francesa. Por ello, enviaron deliberadamente un mensaje etiquetándola falsamente como una espía alemana, sabiendo que sería fácilmente descifrado por los franceses. Otros historiadores creen que ella de hecho fue una doble agente. Sea como fuese, las autoridades francesas arrestaron de inmediato a Matajari y la pusieron bajo arresto en París. El 13 de febrero del año 1917 la arrojaron a una celda infestada de ratas en la prisión de San Lázaro, donde se le permitió ver solo a su abogado, que resultó ser un anciano que había sido un amante suyo cuando ella era joven. Durante largos interrogatorios, Matajari confesó que un diplomático alemán le había pagado 20.000 francos para reunir información sobre sus frecuentes viajes a París, pero juró a los investigadores que en realidad nunca cumplió el trato y siempre se mantuvo fiel a Francia. Ella les dijo que simplemente veía el dinero como una compensación por un equipaje que se le había perdido. Además, en un punto dijo molesta que siempre había sido una prostituta y que lo admitía, pero que jamás había sido una espía. Se mantuvo desafiante ante sus interrogatorios hasta el final. Sin embargo, esto no la libró de tener un difícil juicio que se produjo en un momento en que los aliados no lograban vencer los avances alemanes. Los espías reales o imaginarios eran los chivos expiatorios perfectos para explicar las pérdidas militares y el arresto de Matajari fue uno de muchos casos. Se aseguró que las pruebas en su contra eran más que contundentes, pero según algunos se habían manipulado para implicarla profundamente. Entonces, cuando Matajari admitió que un oficial alemán le había pagado favores sexuales, los fiscales lo describieron como dinero de espionaje y inmediatamente cerraron su culpabilidad. El tribunal militar deliberó por lo menos 45 minutos antes de volver con un veredicto. El veredicto fue de culpabilidad. Matajari se quedó perpleja pues tenía la fiel creencia de que su ciudadanía y su condición de mujer le ayudarían a evadir la condena, cosa que naturalmente no sucedió. Matajari fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento el 15 de octubre del año 1917. Vestida con un abrigo azul, se dice que antes de morir sopló un beso a los soldados, muriendo instantáneamente. Matajari se convertía así en un hombre conocido por el espionaje. Pasaría a la historia como la bailarina más famosa. Su hija falleció siendo muy joven a los 21 años, víctima de una enfermedad y ningún miembro lejano de la familia quiso reclamar el cadáver de Matajari, por lo que fue donado para estudios. De Matajari realmente hay muchas películas chicos, sobre todo antiguas. Más recientemente hay una serie que de hecho está basada en un libro de Pablo Coelho que se llama La espía, que pues es una versión pues digamos más novelesca de su vida, que nos platica digamos desde un punto de vista más romántico lo que ella vivió. y usualmente se asocia pues a esta bailarina exótica que fue, que usaba con tocados hindús, que tenía mucho esta moda oriental y desnudista, se le asocia con este espía doble, pero la realidad es que son tiempos diferentes. En el momento en el que ella es bailarina y en el que triunfa y se vuelve muy famosa, pues no se involucró realmente en la política. Tenía amantes que eran militares y que eran políticos, pero ella nunca dio digamos muestra de querer cambiar política en algo, de querer involucrarse para nada, de hecho no tenían ni ideas políticas marcadas ni mucho menos. Cuando llega el espionaje a su vida, pues es cuando ella ya es una mujer retirada que ya está lejos de sus años digamos de fama y de belleza que tenía y es cuando pues por ahí se le involucra. Hay quienes dicen que es inocente porque realmente Francia efectivamente utilizaba y no nada más Francia, todos los países utilizaron esto como pretexto para justificar que estaban perdiendo de esa manera porque pues sencillamente había espías que eran los que habían ocasionado sus pérdidas y demás pero realmente porque era más sencillo hacer eso que admitir sus errores. No fue nada más Matajari, fueron varios casos los que hubieron asesinatos, de hecho hay muchos que al día de hoy está comprobado que eran inocentes. Matajari es una gran incógnita porque efectivamente ella acepta trabajar para Francia, no se sabe si aceptó trabajar para Alemania, difícilmente pudo haberlo hecho, yo realmente no lo creo pero al final de cuentas ella es una mujer que hizo lo que tenía que hacer por sobrevivir, que se casa en el momento en el que ella quiere libertad y que después se involucra y utiliza su sexualidad para obtener un modo de vida libre y para obtener un modo de vida independiente y para vivir holgadamente y no era algo sencillo en la época chicos sobrevivir sin un marido porque la regla era te casas y el marido te mantiene y ella se zafa un poco de estas cuestiones y vive su vida a su manera y tiene los amantes que quiere tener y se enamora cuando se quiere enamorar y pues al final de cuentas así también es como muere porque siempre se mostró muy fuerte de hecho al final pues les aventó un beso a los soldados y todo y ella nunca aceptó este espionaje entonces difícilmente vamos a saber realmente lo que pasó pero pues bueno chicos muchas gracias